El Subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de Jalapa, Silverio Ávila Contreras, informó que ya se encuentran preparados para los frentes fríos que durante el mes de enero serán bastante intensos, por lo que dijo que desde el 1 de diciembre del año pasado ya se encuentran realizando operativos para detectar a personas en situación de calle y trasladarlos a los albergues. Desde el 1 de diciembre tenemos lo que es el operativo donde dos unidades recorren el municipio de Jalapa, donde el principal objetivo es la búsqueda de personas que se encuentren vulnerables en situación de calle y dos personas que sean indigentes. ¿Qué es lo que hacemos? Una, se les invita para llevarlos a algún refugio temporal que tenemos establecido en la delegación este, si no acceden a que los lleve uno porque ellos son los únicos que pueden decidir si quieren o no ser transportados y dos, se les otorga una colchoneta, uno o dos cobertores dependiendo cómo se encuentre en esos momentos el frío. Señaló que estas acciones se estarán llevando a cabo hasta el término de la temporada invernal y explicó que hasta el momento no se han tenido personas albergadas en las noches y los que se han encontrado en el día sí han acudido. No hemos tenido indigentes en las noches en estos 29, 30 días que van del mes, no hemos tenido ese problema de encontrarnos alguna persona, lo hemos encontrado en el día, se les ha invitado y si han acudido donde de la mano con el DIF y la delegación este se les ha brindado la atención, pero ha sido en el día, pero no por motivo del frío. Por último, dijo que se está trabajando en coordinación con el DIF para que las personas en situación de vulnerabilidad e indigentes sean trasladados a la colonia Constituyentes en la calle Heriberto Jara Corona, donde se encuentra el albergue de delegación este. Informo para Oye TV, Telme Itzel Miranda.